todos los televidentes, vamos a platicar ya con Oscar Sánchez para rematar este trabajo, Comunicaciones tuvo la reacción en el segundo tiempo, de la mano del Conejo con sus dos concreciones, bellas obras de arte al estilo del jugador, que en este caso gestó y definió porque prácticamente en la jugada del segundo gol, pues fuiste un torero que hiciste pasar de largo, en este caso Abatres, y cuando venía el arquero el toquecito sutil sobre la salida de Sergio Lionel Chávez para concretar, a pesar del esfuerzo postrero del Conejo García Rosales tu colega de mote, ahí la segunda anotación Oscar, vamos a platicar de varios tópicos, cuál es la postura de Oscar Sánchez respecto a lo que habrás escuchado en más de una oportunidad que hay versiones que dicen que el Conejo solo puede jugar de noche, todo un partido que el domingo puede jugar solo medio tiempo, acá en el estado de Mateo Flores y que ya en el interior de la República, pues ya ni eso Bueno, yo pienso que se ha hablado demasiado pienso que ha habido personas que no han tenido confianza en Oscar Sánchez pienso que Oscar Sánchez cuando le ha tocado entrar a jugar medios tiempos o completos los partidos ha tratado de hacer las cosas, pienso que no estoy completamente de acuerdo con las personas que dicen eso ya que yo trabajo para jugar los 90 minutos en el Mateo Flores, en cualquier lugar en Mazate, en Reo, en Chiquimulía pienso que Oscar Sánchez está preparado para jugar, creo que son decisiones que han tomado ciertas personas que desde un principio han tratado de perjudicarme pero pienso que he sabido levantarme gracias al apoyo de toda mi familia y mis hijos que siempre andan conmigo y pienso que es importante este resultado para nosotros Oscar, ya sobre lo que es el futuro de comunicaciones, una segunda vuelta por delante se logró nada más el 50% de los puntos y de plano que hay que mejorar esa cuota para por lo menos aspirar a empatar un primer lugar que es lo que les daría acceso al título y en este caso sin necesidad de juego adicional Bueno, claro que sí, yo pienso que comenzamos mal el primer partido con Seche de Peques lastimosamente fallamos un penal tuvimos una pérdida bastante lamentable en Reo y son partidos que no debíamos de haber perdido creo que por lo menos sacaron los tres puntos de esos cuatro lastimosamente no se dieron creo que ahorita no tenemos que estar pensando en que los demás equipos nos tengan que ayudar Comunicaciones tiene un buen plantel y pienso que Comunicaciones juega en cualquier parte y sale a atacar pienso que Comunicaciones tendrá que ganar esos encuentros Fíjense que estamos acá platicando con el máximo goleador de toda la historia del fútbol de Guatemala eso no te lo puede quitar nadie ya viste las estadísticas que se publicaron en su oportunidad estás por encima de grandes figuras como Hugo Tintan Peña, como Pepino Toledo, etc. yo creo que ese es un orgullo que lo vas a llevar y te lo va a quedar de recuerdo a tus hijos, en sí, a toda tu familia bueno, claro, creo que es bastante importante eso que dices pienso que eso me ayuda a terminar un buen año y pienso que ha habido mucha gente que ha confiado en Oscar Sánchez a esos aficionados que siguen apoyándome y pienso que por ellos trataré de brindarme entero seguir trabajando y tratar de comunicaciones creo que al final de dar la vuelta olímpica me reiteraré de comunicaciones y saldré satisfecho de haber apoyado y rendido bastante en comunicaciones bueno, y es el cabalístico campeonato número 3 el que anda buscando comunicaciones y Oscar Sánchez algo que decirle para finalizar a la gente y sobre todo la gente que gusta de particularidades ¿cuál le gustó más de los dos goles? aunque ambos fueron importantes uno para abrir la tanda del marcador y otro para ya anular cualquier reacción de Galcaza bueno, pienso que el que más me gustó fue el segundo ya que fue una jugada de Julio Ortiz donde me dio en profundidad creo que todavía en defensa traté de esquivarlo y creo que lo único que hice es pegarle un puntazo y creo que en defensa ya le andaba llegando pero gracias a Dios la pelota entró y creo que es bastante satisfactorio para nosotros haber obtenido un buen resultado que nos viene a motivar y ayudar bastante para poder seguir ganando y no ir a un partido extra como todos desean ok, suerte entonces así que han escuchado y han observado ustedes al autor de los dos goles el de la victoria prácticamente ese doblete para el equipo de comunicaciones esta noche agradecemos a quienes dejaron la única torre de fluido eléctrico todavía funcionando para que nosotros también funcionemos acá con la mínima luz que necesita nuestra cámara para llevarles este... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!